Bueno, vamos entonces a desarrollar este ejercicio nos piden trazar el lg era aproximado al sistema con ecuación característica y nos da la ecuación característica la única variable acá es a entonces es a la que le vamos a hacer el tratamiento el primer paso entonces es transformar la ecuación de esta forma entonces vamos a pasar esto a multiplicar nos quedaría s por s más 1 por s más 3 más s más a vamos a coger este factor a esto igual a 0 el denominador que había calificado como factor común lo pasamos al otro lado y ahí pues no nos importa entonces vamos acá en esta expresión vamos a multiplicar perdón, a dividir en esta y en esta o bueno, a dividir toda la expresión con este factor esto haría que si dividimos este término acá sobre ese factor nos queda 1 más a sobre s por s más 1 por s más 3 más s y esto igual a c y nos queda de esa forma ¿qué problema hay de pronto acá? a ver, ¿qué problema puede haber ahí? nada, nos toca resolver esto para poder hallar los polos entonces acá entonces nos queda s factor de vamos entonces a dejar este así planteado s más 1 no, eso va por retorno Entonces, este por este es el cuadrado más S por S más 3 más S, solo voy a desarrollar S. Entonces, acá S cubo más S por S, ¿qué pasó? S más 3, esto es una vez. Entonces, S cubo, 3S al cuadrado más S al cuadrado más 3S más S. Estos términos de acá me quedan 4S al cuadrado, entonces acá me queda S cubo más 4S al cuadrado más 3S más S, 4S. Y acá podríamos factorizar una S de manera tal que nos quede S al factor de S al cuadrado más 4S más 4 igual a 0. Entonces, esta expresión es la que se puede reemplazar acá, por tanto podríamos deducir lo siguiente. Entonces, ¿cuántos ceros tiene? Entonces, el número de ceros es igual a 0, que esto era nuestro M. El número de polos es igual. Entonces, como esta es una ecuación cuadrática, tiene un S cuadrado, entonces acá hay dos respuestas y acá hay un S igual a 0, entonces hay 3. Entonces, hay 3 raíces, 3 polos y eso es igual a N. Entonces, ¿dónde está? En S igual a 0, en S igual, entonces acá sí nos toca utilizar una ecuación cuadrática, entonces S, 1,2 es igual a menos B, que es menos 4, más o menos la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, más 4 por A, que es 1, por C, que es 4, entonces da 16. Entonces, menos 16, menos 16, sobre 2A, que es solamente 2. 16 menos 16 nos da 0, eso quiere decir que S, 1,2 es igual a menos 2. entonces hay dos polos en menos 2 y un polo en 0 en el origen vamos entonces a proceder con entonces este era el 1 hasta acá cierto el 2 entonces dice ayer los polos y los ceros y grafíquelos en el plano entonces este es el comenzar el 2 entonces hay uno hay dos en menos 2 entonces vamos uno por aquí dos por aquí y vamos a marcar entonces para que se diferencie voy a poner como 2x hay pero se sobreentiende o debería sobreentenderse que las dos están en el mismo punto el otro está en 0 entonces ahí encontramos esa particularidad el tercer paso nos dice entonces vamos a hacerlo sobre esta misma gráfica el tercer paso que grafiquemos el eje r sobre el eje real entonces venimos acá y comenzamos a contar hacia este lado si vemos si nos paramos acá y miramos hacia este lado hay 0 elementos acá hay 1 entonces éste comienza a pertenecer al lugar geométrico de las raíces y cuando pasamos a este punto 3 entonces 3 también es un número impar entonces tenemos ese dibujo este va hacia el infinito este es el paso número 3 el paso número 4 nos dice que averiguemos el centroide y las asíntotas entonces el paso número 4 entonces el número de asíntotas que es igual a n menos m m era igual a 0 n igual a 3 entonces esto es igual a 3 tiene 3 asíntotas cuando tiene 3 asíntotas veíamos en la tabla que partían desde unos ángulos de más o menos 180 grados coma menos más 60 coma menos 60 entonces tenemos esos ángulos de partida de las asíntotas tenemos que averiguar entonces el centroide para saber en dónde está alojado entonces decíamos que el centroide tenía las coordenadas de la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros sobre n menos m que es 3 de una vez y acá coma 0 que era la parte imaginaria parte real parte imaginaria la sumatoria de los polos entonces nos da la siguiente sumatoria entonces los polos están 1 en menos 3 no se me olvidó dónde estaban yo no los anoté acá estaba entonces s igual a 0 s igual a menos 2 y s igual a menos 2 creo que esos eran los dos esperen rectifico si el s de 1 y el s de 2 y este llamémoslo s de 0 había en esos tres entonces menos 2 menos 2 la sumatoria de todos positivos ¿no? menos 2 menos 2 menos 0 menos la sumatoria de los ceros como hay 0 ceros entonces pues menos 0 y acá me queda menos 4 tercios coma 0 entonces es el centroide el centroide entonces está en menos 4 tercios coma 0 o visto de otra manera en menos 4 tercios más 0 j o j 0 como quieras teniendo en cuenta esto vamos entonces a graficar esto acá entonces recordemos que este era el punto menos 2 que habían 2 y 4 tercios es igual a menos 1 coma 3 que vendría a ser por aquí entonces podremos marcar el centroide entonces hay uno que está en más o menos 180 grados entonces digamos desde este punto podremos trazar un vector ¿sí? y lo movemos 180 grados 180 grados apuntada hacia allá y como vemos si hay una parte que pasa allá esa sería la primera asíntota ¿sí? este alguno de estos dos polos va hacia el infinito acá entonces en este centroide que vimos entonces va otro con un ángulo de 60 grados entonces nuevamente paramos como acá en este punto nuestro eje de coordenadas y cuadramos los 60 grados entonces por acá da 90 entonces por aquí más o menos es 60 grados entonces para diferenciarlos del lugar geométrico no marcarlos así entonces vamos a hacerla una línea punteada igual para este lado pues ya lo dibujamos como por por intuición a pesar de que acá dice menos 60 grados pues simplemente vamos a a ponerlo por lo que es simétrico respecto al eje real lo siguiente en el paso 5 es hallar los cruces con el eje imaginario entonces vamos a hallarlos vamos a utilizar esta ecuación de acá y vamos a olvidarnos un poquito de la ecuación original la transcribí acá arriba entonces utilizo esta la que estaba factorizada vamos a seguirla factorizando entonces uno más podríamos incluso acá ponerla más como de esa forma entonces para expresar acá que hay ceros ceros y acá S factor D entonces veíamos que había un S en menos 2 entonces más 2 por acá y más 2 por acá listo queda esta forma factorizada entonces vamos a hallar los cruces con el eje imaginario recordemos que entonces lo que hacemos es coger esta función reemplazarle J omega y la parte real de esto la parte real de esto igual a la 0 y la parte imaginaria igual a la 0 eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a utilizar por acá esta parte del tablero 1 más entonces reemplazando S igual a J omega entonces 1 más A por 1 sobre entonces acá J omega por J omega más 2 por J omega más 2 y esto igual a 0 vamos a separar entonces la parte real y la parte imaginaria en cómo podríamos hacer eso multiplicando por el conjugado entonces voy a escoger solamente esta expresión de acá el 1 sobre J omega para multiplicarla por el conjugado entonces 1 sobre a ver J omega por J omega más 2 por J omega más 2 el conjugado como pues ya lo deberíamos saber entonces por es la parte es ¿cómo le llamaremos esto? negar la parte imaginaria de cada uno de estos negar no esto cambiar de signo la parte imaginaria de cada uno de estos factores entonces acá menos J omega la de este factor me daría menos J omega más 2 la de este me daría menos J omega más 2 y la parte imaginaria de este sería más 0 J entonces acá menos 0 J pero pues da lo mismo listo también nos enseñan en algún cálculo de variable compleja que al hacer esta multiplicación tenemos lo siguiente que Z por Z conjugado es igual a la raíz ¿cómo es? raíz no a la magnitud de Z al cuadrado eso quiere decir que si la magnitud era la raíz de la parte real más la parte imaginaria esto nos va a quedar al cuadrado eso quiere decir que desaparece la raíz entonces nos van a quedar parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado de otra forma esto nos da igual a 1 sobre parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado esto nos da la magnitud de esto omega omega cuadrado si porque acá esto era sin raíz listo si desarrollamos todo esto multiplicando nos va a dar exactamente lo mismo este por este entonces nos da un omega cuadrado más 4 por omega cuadrado más 4 entonces nos da ese factor se me olvidó acá entonces acá multiplico por el mismo factor que pena entonces era multiplicar por el conjugado del denominador arriba y abajo para que esto dividido de 1 entonces se me olvidó acá multiplicar esto no sé qué me pasó entonces es necesario desarrollar esta parte de acá multiplicar todo eso y ya vimos que este era el denominador y miraremos que ponemos acá en esta en esta parte voy a desarrollar entonces solo esta parte de arriba la llamé por acá estrella y voy a desarrollarla acá entonces acá comienzo a multiplicar j cuadrado menos 1 por este menos 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 listo menos omega cuadrado más 2 omega entonces acá me queda menos menos 2 omega j vamos entonces a encerrar esto por esta menos j omega más 2 vamos a multiplicar otra vez menos por menos da más omega al cubo j vamos con este entonces menos 2 omega al cuadrado vamos con este más 2 menos menos j al cuadrado da menos 1 menos por menos da más entonces queda menos 2 omega al cuadrado y acá no cambia el signo 2 por 2 4 omega j a ver a ver que más hay por ahí listo separamos acá ahora si la parte real la parte real es estos dos da 4 omega al cuadrado menos menos más acá habrá un factor omega al cubo menos 4 omega j entonces esta sería la parte real la parte imaginaria y acá la multiplicamos entonces por a vamos a organizar un poquito eso listo entonces esto solo tiene parte real que más hay por ahí así como raro podemos pasar esto a multiplicar al otro lado multiplicamos a por estos dos y hijo de madre pero ahí no a ver pues si nos tocó desarrollar esto entonces pasamos esto al otro lado y eliminamos el denominador ahí creo que no habría mucho problema bueno entonces al pasar este ya nos quedaría algo así como omega al cuadrado vamos a trazar una línea otra vez acá omega al cuadrado por omega al cuadrado más 4 por omega al cuadrado más 4 es más vamos a expresar esto como al cuadrado para para ahorrar espacio a entonces podría incluso multiplicarlo de una vez menos 4 a omega al cubo más a por omega al cubo menos 4 omega por j el denominador lo paso al otro lado y ah no espérate acá acá no no le pongamos 0 de pronto en eso está la confusión entonces si recordamos la parte real solamente este factor no sin igualarlo a 0 porque si no estaríamos cometiendo un error grave entonces ahora sí pues igual acá nos queda el mismo factor ¿no? entonces omega al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 perdón menos 4a omega al cubo más omega al cubo menos 4 omega por j todo esto sobre omega al cuadrado por omega al cuadrado más 4 al cuadrado entonces esta sería mi parte real y esta sería mi parte imaginaria vamos entonces a separar esto por acá de un ladito entonces la parte real es igual pues yo creo que acá si hubiéramos igualado a 0 no hubiera tampoco pasado nada es como mi impresión mi leve impresión de que de que no va a pasar nada del otro mundo porque igual a ver entonces acá este dividido en este da 1 menos 4a omega al cubo sobre omega al cuadrado por omega al cuadrado más 4 igual a 0 esta es la parte real entonces si si tenías razón acá no había realmente problema vamos a borrar entonces este suponiendo que esto si era así como decía igual a 0 no me había percatado de esa particularidad entonces acá solo nos queda que la parte real es esta de acá y la parte imaginaria es esta ¿listo? entonces ahora si omega al cuadrado factor de omega al cuadrado más 4 al cuadrado menos 4a omega al cubo es la parte real y la parte imaginaria y m lo pongo como entre esos entre esos corchetes llaves acá omega al cubo menos 4 omega que sea la parte imaginaria entonces vamos a hacer la primera igual a 0 esta de acá y vamos a desarrollarla acá entonces me queda que omega al cubo es igual a 4 omega quito un omega de cada lado entonces me queda que omega es igual a más o menos la raíz de 4 que es más o menos 2 entonces ese es el primer omega que ese sería el omega en el cual sucede este cruce de acá entonces si queremos de una vez lo ponemos es por acá y por acá por decir algo está menos 2 y 2 recordemos que las condiciones eran que k fuera mayor igual que 0 y aparte que omega fuera real entonces ahí encontramos los dos puntos de cruces de omega acá entonces hay un una particularidad ¿no? estamos de una vez graficando sin verificar esta condición entonces vamos a verificar para omega igual a 2 y omega igual a menos 2 en esta acá y despejar A entonces esto también es igual a 0 entonces nos quedaría así esto omega al cuadrado el factor de omega al cuadrado más 4 al cuadrado menos o igual a 4 a omega al cubo podemos quitar un omega cuadrado de acá y acá quitamos este y reemplacemos a ver qué pasa entonces omega igual a miren acá incluso podemos reemplazar este valor porque es válido para los dos entonces omega igual a 4 entonces 4 más 4 16 y 16 y 16 al cuadrado nos da un valor igual a 4 por A por ahora sí omega no me gustó haber quitado ese omega al cubo bueno entonces vamos a evaluarlo primero para menos 2 pasemos esto acá a dividir entonces vamos a utilizar primero omega igual a menos 2 eso quiere decir que este lo podemos bajar acá 4 por 2 da 8 y me da un A mayor o igual que 0 no en este caso me da menor o igual que 0 esperemos revisemos un poquito las ecuaciones a ver qué pasa listo ya me percaté del error el error fue acá haber puesto un 3 en vez de un 2 ahí le estaba embarrando eso quiere decir que acá tendremos un 2 y acá así está bien una forma de pronto de rectificar esto o un criterio importante ya que surgió este inconveniente es que la parte real nunca sufre cambios de signos con el cambio de signo de omega eso quiere decir que el omega en la parte real siempre está o bien sea al cuadrado o a la 4 o a la 6 o sea una potencia par para que al hacer este tipo de reemplazos no me surjan problemas como de que me dé parte real más o menos algo qué quiere decir esto nosotros por lo general en el plano siempre tenemos complejos bueno polos complejos conjugados o bueno raíces complejas conjugadas puede ser un par de polos o un par de ceros el caso el caso es que esto siempre comparte la parte real si entonces por eso no nos pueden dar por allá en la parte real omegas a la por decir algo a la 1 a la 3 no nos pueden dar esas cosas entonces hay que tener especial cuidado entonces acá la parte real si debe darme lo que lo que estábamos diciendo entonces ahora si omega cuadrado factor de omega cuadrado más 4 al cuadrado igual a 4a omega cuadrado entonces ahora si puedo hacer esto con tranquilidad y reemplazo omega cuadrado omega cuadrado entonces es 4 4 más 4 da 16 esto al cuadrado sobre 4 igual a a esto si me da un número de K positivo o igual a 0 entonces ese es el número que nota K voy a voy a calcular este número a ver cuánto me da nos da entonces 64 que quiere decir que en este punto 2J y menos 2J K vale 64 simultáneamente obtenemos esos dos polos cuando K vale 64 listo lo siguiente es pues a ver que más podríamos decir ahí no pues vamos entonces con el siguiente paso y vamos en cual en el cuarto era este no en el quinto en el quinto allá los puntos de corte con el eje imaginario listo ya los hallamos vamos entonces con el sexto el sexto nos da los puntos de ruptura en el eje real entonces vamos a desarrollarlo vamos entonces con el paso número seis lo que tenemos que hacer acá es utilizar esta ecuación para hallar valores de S que pertenezca al eje entonces lo primero que tenemos que hacer era coger el numerador de S derivarlo multiplicar por el denominador más el numerador sin derivar perdón acá era menos por el denominador derivado igual a C entonces vamos a hacer acá rápidamente N de S ¿quién es? N de S era uno D de S entonces ahí es necesario desarrollar todo ese polinomio yo recuerdo que era un S al cubo por acá más 4S al cuadrado más 4S que de acá factorizamos una S y nos quedó de esta forma entonces vamos a derivar cada uno de esos N de S primado es igual a cero y D de S primado es igual a 3S al cuadrado más 8S más 4 entonces estos son los valores que vamos a reemplazar en esta ecuación acá vemos que N de S primado es cero entonces simplemente nos quedaría acá menos pero ese menos realmente no nos interesa porque solo nos queda ese término entonces N de S es X1 por D de S entonces lo que hacemos es nuevamente hallar las raíces de este polinomio entonces acá encontramos nosotros ¿qué polinomios encontramos ahí? a ver ¿qué podríamos hacer ahí? ah no cierto estoy haciendo algo mal el que tocaba multiplicar acá por N de S eran estos dos entonces podemos como aprender esa analogía pueden ser estos dos menos la multiplicación de estos o al contrario entonces ahora sí sí estaba errando la multiplicación no otra vez ¿no? la multiplicación de estos dos menos la multiplicación de estos dos como si fuera una especie de determinante ahora sí entonces este por este me da 3S cuadrado más 8S más 4 menos este por este queda 0 entonces esto igual a 0 listo ahora sí vamos entonces a hallar las raíces de estos esto nos da entonces dos raíces S1 y S2 esto es igual a menos b que es menos 8 más o menos la raíz de b al cuadrado 8 al cuadrado menos 4 por a que es 3 y por por 6 que es 4 4 por 4 es 16 y 16 por 3 tenemos así sobre 6 que sería 2a que esa es la ecuación cuadrática que pues ya ya conocemos todos yo creo que yo voy aquí eso a la calculadora y me dieron los siguientes valores vamos a mirar S1 igual a menos 2 y S2 igual a menos 2 tercios que eso es igual a menos 0 coma 66 entonces llega por ejemplo acá nuestra discusión de bueno que valores de S están en el lg r por supuesto podríamos pensar que este al estar justamente sobre los dos polos puede ser un punto de ruptura pero entonces que representaría ese punto de ruptura el punto en que abandona el eje imaginal el eje real perdón y pues acá vemos que no no pasa eso entonces que creen que podría pasar yo desde mi criterio diría que los puntos en donde están los polos no son puntos válidos para este ejercicio entonces este no sería nuestro punto y el punto donde se abandona entonces sería menos 0,66 esto quiere decir que acá es 1.3 la mitad de 1.3 es más o menos esto entonces por aquí en este punto se abandona y se va hacia los valores de las asíntotas entonces esto constituiría mi lg entonces esto va hacia el infinito y bla 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 entonces acá nuestro eje real imaginario y pues tenemos eso ahí el séptimo punto de comprobar si un punto pertenece o no al lgr podríamos intentarlo para saber qué pasa pero digamos hasta acá ya tenemos el ejercicio resuelto como les decía no todos los puntos se utilizan en todos los casos depende de el ejercicio en particular pero vamos a utilizar este para ilustrarnos un poquito más sobre qué es lo que pasa en este ejercicio entonces el 7 entonces era que el ángulo de partida digamos de un polo entonces de un polo sub i en este caso vamos a hacerlo para pi igual a a menos 2 era igual a más o menos 180 grados más la sumatoria de los ángulos de los polos perdón este era de los ceros que llegan o que mejor dicho hacia perdón era el término que estaba buscando hacia el polo i menos la sumatoria de los ángulos de los polos que van hacia p sub i entonces en este caso como solo tenemos polos entonces nos quedará de esta forma y los polos hacia r sub i entonces vamos a hacerlo para menos 2 el ángulo que hay es que acá es difícil de ver vamos a aumentarle como el zoom entonces en este punto de 2 de menos 2 tenemos esos dos polos en el mismo lado eso quiere decir que el ángulo entre este respectivamente pues yo lo pondría como 0 entonces acá el primer ángulo menos 0 grados más o sea el ángulo entre el primer polo en menos 2 y el segundo polo en menos 2 es 0 grados el ángulo entre este y el polo en menos 2 este es un polo en el origen entonces plasmo acá un vector de acá hacia allá por decirlo así por eso dice de los polos hacia el polo sub i eso quedó como una r entonces esto significa que este vector se desplazó más o menos 180 grados y obtenemos este resultado eso quiere decir que acá tenemos más o menos 180 grados entonces ¿qué podríamos deducir acá? para que el punto pertenezca a a que al lugar geométrico de las raíces este punto debe dar un múltiplo de de 180 grados entonces acá yo me encuentro en una encrocesada más o menos 180 grados menos más o menos 180 grados entonces sería como menos más 180 grados y eso me daría igual a 0 yo creo que sí por lo tanto ese punto de menos 2 matemáticamente por lo menos no pertenece al lugar geométrico de la raíz a pesar de que es el lugar donde comienza el lugar geométrico parece una respuesta muy extraña ¿cierto? pero esa sería tal vez la explicación porque cuando nos dieron el S igual a menos 2 y el S igual a menos 1 coma 6 elegimos pues yo lo elegí por perdón era 0,6 periódico creo elegimos entonces el valor de menos 0 coma 6 como válido y este como inválido entonces sí yo creo que esa sería la explicación matemática correcta y no simplemente como por multiplicación entonces ese es el paso séptimo y ya tenemos nuestro lugar geométrico de las raíces construido no Gracias por ver el video.